El Congreso Anual del Partido Conservador ha llegado este miércoles a su fin. La primera ministra británica, Theresa May, ha sido la encargada de clausurar la última jornada del Congreso de los Conservadores a todo ritmo. Con su energía habitual y un toque de humor en el discurso, May lanzó un mensaje claro de unidad para lograr alcanzar el Brexit. Necesitamos mantenernos unidos ahora. Si no lo hacemos, si todos vamos en diferentes direcciones en búsqueda de nuestro propio punto de vista del Brexit perfecto, nos arriesgamos a acabar sin Brexit. Pero May también se mostró desafiante ante Bruselas. Dejó claro que Londres no pretende un acuerdo a cualquier precio y recalcó que su país no tiene miedo de marcharse sin pacto. La Premier criticó además a los políticos que piden un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, pues considera que una segunda consulta representaría un voto de los políticos y no de los ciudadanos. En este Congreso Anual han sido muchos los afiliados conservadores que no han ocultado su apoyo al liderazgo y la negociación de May.